En mi cuarto hablo con mi Dios y me lo digo Que me pare esa mentira lo que estás haciendo conmigo Que mentira me parece lo que estás haciendo tú conmigo Te amo maldito en la noche Por tu culpita, amo maldito que yo traigo Que la muerte me apetecería Que la muerte me apetecería Si Dios no me la había matado No me la merecería Ay, si Dios no me la había matado No me la merecería No me la merecería